Con el objetivo de informar a la colectividad sobre el trabajo ejecutado por parte de la Policía Nacional, en rueda de prensa dieron a conocer sobre la productividad que se ha dado durante el fin de semana. El representante del Ejecutivo en el Oro, Danilo Maridueña, menciona que su lucha es constante para combatir la ilegalidad. Excelentes resultados, como le digo, en algunos cantones de la provincia, en Pasaje, en Santa Rosa, en El Guabo, en Machala, etc. En donde la Policía Nacional ha logrado combatir índices delincuenciales en todos estos cantones al nivel de robo, de extorsión. También tenemos el tema de sustancias sujetas a fiscalización en algunos cantones. Tenemos también la prensión de personas por delitos callejeros, por los delitos antes mencionados en el cantón El Guabo, por ejemplo, en el Callejón de la Muerte. Asimismo, el coronel Francisco Mesías indica que se ha llevado a cabo decenas de operativos que dejó como resultado el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización, vehículos retenidos, personas aprendidas por distintas causas, teniendo como horizonte erradicar los hechos violentos y actividades al margen de la ley. Mil quinientos cuarenta y cinco operativos, de los cuales hemos tenido doce detenidos por diferentes causas. Tenemos seis armas retenidas, tenemos una organización delictiva desarticulada, tenemos treinta y nueve motos retenidas, diecisiete municiones, cuatro vehículos que hemos procedido a la recuperación, dos motos retenidas y cinco vehículos retenidos para investigaciones, así como mil setecientos veintiséis gramos de droga, como también trece, trece boletas cumplidas de órdenes de autoridad competente. Otro de los temas a los que se refirieron es la recuperación de los espacios públicos en la que se evidencia la presencia de gente de dudosa reputación que muchas de las veces ocupan parques, los cuales se hacen difíciles que la ciudadanía pueda transitar tranquilamente por el lugar. Marta Contento, Noticiero TV Oro.